Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Saluden a David Bowie, por favor Hola carnales, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Esto va a salir muy nitido, muy chilero, como dicen en Guatemala Muy bacano, como dicen en Colombia Estoy muy contento porque ya sé un buen que no hago videos de Colombia Y este video lo tenía preparado desde que regresé a mi viaje en Colombia Más o menos les voy a contar la historia Yo donde me quedé en casa de Andrejas Andrejas, si estás viendo este video, te mando besos Al lado, pues había una tienda Había una tienda y compré algunos dulces Ya a última hora yo ya me estaba yendo Y compré unos dulces, pasé a comprar unos dulces a la tienda de Alado Y se hicieron mis amigos También saludos a los señores de la tienda que están viendo este video Bueno, me despido de los de la tienda Hasta luego, hasta luego, nos vemos Que tengan buen día Me traen un queso de gallina Claro que sí No lo entendí, no sé qué es un queso de gallina Pero yo le dije que sí, nada más Y dije, me voy a llevar unos dulces para hacer un video Y lo quise hacer, pero Pero mi idea era invitar a amigos a hacerlo conmigo ¿Vale? Pero ha pasado ya no sé cuántos meses de mi viaje a Colombia Y la neta, nadie, nadie, no he encontrado a nadie Que quisiera grabar este video conmigo Así que no os preocupéis Porque ya tomé la decisión de, pues, probarlos yo solo Bueno, ya después de que les conté mi triste historia De que nadie de mis amigos me quiere Vamos a probar el primer dulce colombiano Todavía me acuerdo cuando hice el probando dulces colombianos con Carmencita Saludos a Carmencita, también se ven en este video Vamos a probar este que es Jet Burbujas Supongo que esta, a ver, aquí dice Jet Burbujas No sé mucho de comer dulces, pero Pero la neta Hostia, coño, o sea, huele muy bien Huele muy bien Huele muy bien Ah, no manches, ah, no manches A ver, a ver, a ver Tu madre, tu madre No ma, ah, no ma Tengo varios chocolates La neta, me quiero acabar este, pero Ay, no sé Que me voy a Recuerdan la otra vez que hasta me mareé de tanto dulce No, no, no me quiero comer todo Pero realmente quiero comerme todo este dulce Porque el tema de lo que me pasó la otra vez Es marearme y eso Pero entonces me lo voy a echar todo Creo que todos los chocolates Tienen que ser como el Jet Burbujas Es un chocolate muy fuerte Pero tampoco es un chocolate muy débil Los niveles chocolatescos En su punto Me impresionó Hasta Me sabe lechita, o sea Este nada más lo compré así O sea, en la tienda lo vendieron así De hecho, tengo dos Vamos a probar uno Y vamos a obsequiarlo a algún amigo Creo que este se llama Doña Guayaba Algo así Doña Guayaba, creo Corríganme, amigos Colombianos Si estoy mal Ay, este está raro Sí, creo que sí Porque recuerdo Me acuerdo del video De hecho, si lo vemos Son como O sea, no sé Ha de ser Esto me recuerda al camote de México O a los borrachitos En su textura No, visualmente Vamos a probarlo Es duro Ah, no manches Coño, espérate Espérate Que el saborcito Tarde de salir Pero que chimba Parce Que chimba Se luce Ah, no manches Contrarresta el chocolate Creo que Probarlo después Del 10 burbujas Fue lo mejor Que pude hacer Está bien chido Ah, no sé Como que Me amarró la lengua Como que es adictivo Como que No puedo dejar de probarlo Entonces Tiene Una figura En triangulito inflable ¿Vale? Triangulito Inflable ¿Se me disculpa decir Triangulito inflable? No, bueno ya Vamos a probarlo Son un chorro De Como bolitas De colores Aquí Agarro una del piso La verdad No sé qué decir De este dulce Trato de definirlo Pero Sabe bueno Es bueno el dulce Es bueno No me voy a quejar Es un dulce Muy tenue No es un dulce Muy dulce Muy tenue Su textura es Dura Pero se Rompe al Al primer mordisco Así a la masticada O sea no aguanta Y pum Se quiebra Este es el dulce Más misterioso De todos Me ha encantado También Es un buen dulce Chocorramo Hace más tiempo Que no te veía Chocorramito Ahora me decimos Chocoratito En mis paladacitos Hay tomatitos Vamos a A probar Chocorramo Ah caray Su Ay como que Tiene un sabor fuerte No sé por qué Me da la impresión Que ya está echado A perder De hecho Estos ya deben De estar echados A perder Todos Ay no puede ser ¿Por qué no lo pensé Antes coño? Me estoy comiendo Cosas echadas A perder Tal vez sí Ay no sé Estoy nervioso Bueno ya como sé Vamos a probarlo Es bueno No me lo voy a acabar Porque hay que seguir Probando más chocolates Más dulces Pero Si está echado A perder esto No sabe mal La verdad Ya que se me tomó Un vasito aquí De leche Acá chopearlo Y Coño ¿Por qué no tengo Por qué no tengo leche Ahorita? Joder Parse coño Ahora De estos No sé cuál probar Los escucho Ok Me parece Que Dijeron que probara Este primero ¿Vale? Así que Este sí se ve uniforme O sea Está duro A pesar de Los vientos Los ríos Y los mares ¿No? Y los años Creo que me he carcomido Yo más en la vida Que es chocolate Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Así que Vamos a Abrir este chocolate No manches No manches Está chido Está chido Carnal Tiene cuadritos Tiene cuadritos Es una barra Perfecta de chocolate O sea Esa es la definición Perfecta De una barra De chocolate Y por atrás Se ve que tiene Como cacao Ya no entienden Eso Eso que todos Amamos en el chocolate Que le da un plus Al chocolate Y si tú piensas Que eso no es Un plus Puedes irte De este video Y vamos a probar Este chocolate Es más fuerte O sea El chocolate Es fuerte Bueno No tanto Pero No es tan noble Como nosotros Sobre todo Como de 10 burbujas No Pero como sabe Re bien Hay que comer Ahorita Porque Como que no puedo Dejar de comerlo Es como esas mujeres Que Tienen a sus novios Y los engañan Y saben que están mal Pero no pueden dejar De engañarlos Es como O sea El chocolate Tiene muchas calorías Pero no puedo dejar De comerlo Coñito Coño Ahora sí Vamos con el jet Pero no manches El jumbo Me parece que se llama jumbo Vean El jumbo No tiene madre Perdónenme Pero el jumbo No es huérfano El jumbo No tiene madre No manches Miren el jet Es de mis favoritos O sea Ustedes Pero vean Este ya se cuartió Pero no lo cuartió ahorita Sino ya del tiempo No sé Que ha pasado Vean como está En la parte de atrás Es como si Hubiera caído Granizo Le hubiera caído Granizo Al chocolate De atrás Está todo granizado Y por enfrente Tiene Pues bolas Cuatro bolas Vamos a probar Espérenme Que yo decía Con mucho chocolate No manches Dice jet Dice jet Vean Quiero decir Que este chocolate Carnales Es diferente al jumbo El jumbo más fuertecito Este es Y que yo creo Que esto blanco Le da un saborcito Le da un toque diferente Como un chocolate Más extrovertido Y este es un chocolate Más introvertido Y vamos con los últimos A mi Yo la verdad Voy a decir algo amigo Me he dado cuenta Que son tí Y ya lo comprometimos Justamente cuando está en Colombia Es un youtuber municipal Es un youtuber municipal Más de salado Que de dulce No sé cuál probar Primero Así que los escucho Ok Esto Yo sé que ustedes Dijeron Las margaritas Onduladas Y esto siempre lo he dicho A mí me llama mucho la atención Porque en España Se llaman legs En Colombia Se llaman margaritas Y en México Se llaman Sabritas Y en Guatemala También se llama Leys Bien curioso Bien curioso Pero nada Vamos a probarlo Y vamos a probarlo Y vamos a dar nuestras impresiones Que bien sabes Es pura mayonesa O sea Son margaritas De mayonesa No había leído Que aquí decía mayonesa O sea Pueden mirarlo Hasta cuando Luego me llegó El olor a mayonesa Y leí que era mayonesa Que te pasa Así que vamos a Enmayocenarnos Aprovecho No manches Si sabe a mayonesa Me parece increíble Neta O sea Como pueden lograr Hacer esto Porque aquí en México No existe esto Están las de chile Obviamente En México Están las de limón También No recuerdo para otras Ah Las de queso Ya me lo dijo Mi abuelita Que no hable Con la boca abierta Y muchos De ustedes También que me ven Me da risa Porque Nunca falta Como sabes Oye No te enseñaron A que no debes De comer Con la boca abierta Más seguro Esos tíos Son los que Van al baño Y ni le echan agua A los infelices No sé por qué Estoy sacando El tema del baño Ahorita que estoy comiendo Y por último Vamos a probar Les voy a decir algo Yo cuando fui a Colombia Estaba marrano Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Pero en Colombia Me enmarrané más Me enmarrané más Por culpa de ese cariño Y amor Que todos me brindaron No manchen Me dieron de comer Hasta por la cola Hasta por la cola Me metieron Neta en serio Que la comida Y llegué super Mega marrano Y también Mucho del Por cual Llegué super H de contra Marrano Me acuerdo que llegué A mi casa Y mis papás Ahora sí que ¿Qué te sucedió? Eso es verdad Mucho de eso Fue por estas Leis Leis O margaritas Más bien margaritas Sabritas De pollo Hasta sí me las voy a acabar Todas No manches O sea neta Ahorita que lo pruebe Puf Lo voy a remontar A Colombia Vamos a darle Ay no manches No Estas sí deberían de ser Aquí en México En serio En serio neta Que estas Sí deberían de ser En México No parce ¿Qué es esto? Parce Como les decía Yo me comía De estas Diario 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 Me las comía Pasaba a la tienda Me las comía Pasaba a donde sea O sea yo Pasaba a la tienda Diario Y las compraba Me las comía O sea No manches No vas a hacer Ay no Pero como Me subieron de peso Pero no importa A ellos su sabor No manches Es increíble Es inigual A ver A lo mejor Ustedes van a decir No manches O sea Como que te azotan No O sea Como que tranquilízate O sea Solamente son las papas Cualquiera La verdad Ni están tan chidas Amigos Cuando vengan a México Y prueben cosas de México Van a popar Yo Soy fan De las papitas Y Y es que estas No las hacen aquí No O sea O sea ¿Por qué? O sea ¿Por qué nos discriminan aquí? Uno nunca sabe Lo que tiene Hasta que va a otro país Y ve que no hay Y Descubre que las Margaritas de pollo Son una hostia Y hasta aquí Este poderolísimo video Amigos Espero que les haya gustado Mucho ¿Qué tal amigos? Los dulces Alegran la vida Este Sin los dulces Se me están cayendo Las papas Sin los dulces Yo creo que Los niños no serían felices Y sin las drogas Sin el alcohol Hasta la juventud No sería igual la misma No sería Se vería igual de feliz Y sin las películas Mexicanas Nuestros padres Y abuelos No hubieran sido Tan machos Haz un like Si te ha gustado Este poderísimo video Suscríbete a este canal Si todavía no lo has hecho Espero Que también en este video Te vayas por unas margaritas De pollo Carnal Espero que te sigan valiendo Solamente 1300 pesos colombianos Y si te valen más caro Reclámale a tu gobierno ¡Ja! Nos vemos En el último Un último video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!